¡Adiós! ¡Adiós! ¡Giúte y búsquedas! ¡Giúte y búsquedas! ¡Va! ¡Va, Guller! ¡Brava, Guller! ¡Adiós! ¡Sánchala! ¡Bensúdo es, Jesús! ¡Guau, Y Abolká! ¡Mínez snacks láminos! ¡A belleza! ¡Cómo allá! ¡Fácalá, fácalá! ¡Buenas democras! ¡Sánchala! ¡Xácala! Saluda el guapo. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Albidio! ¡No cabe! ¡No vienes yo! ¡Bravo, bravo! ¡Albidio! ¡Giricurita! ¡Giricurita! ¡Beludo! ¡Siempre arriba! ¡Beludo! ¡Giricurita! 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 ¡Se ayuda en cuerpo! ¡Otro! No, no, no! ¡Bravo! ¡Bien a mí! ¡Hijo! ¡Ottente! ¡Apulso el suicidado! ¡Saluda! ¡Divisionera! ¡Dando! 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 ¡Bravo,.'" ¡Dando! ¡Obrir el desagrón! ¡Au! ¡Au! ¡Si no! ¡Si si! ¡Oh! ¡Au! ¡Quitito! ¡Eh! ¡No! ¡Tigamente! ¡No! ¡Au! ¡No! ¡No! ¡Adiós con Júlia Tobinia! ¡Adiós! ¡Bienvenidos a Historia! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal!